¡Suscríbete al canal! Sugey, muchas gracias por la invitación a Tenebro Producciones por este gran espacio. Bueno, tiene aquí este espacio para que le diga a toda la gente de Bugalagrande por qué quieres ser concejal. Cuéntanos. Bueno, Sugey, ¿por qué quiero ser concejal? Es sencillo. Simplemente pues tengo la experiencia, tengo el conocimiento. ¿Ya fue concejal, no? Claro que sí, fui concejal en el periodo 2012-2015. ¿Cómo le fue? Gracias a Dios me fue bien, me fue bien. En este periodo pude trabajar por la niñez, juventud, adulto mayor. Entonces, son situaciones donde he estado y que conozco, trabajé, lo hice bien. A pesar de que un concejal no tiene pues la capacidad económica, que mucha gente piensa que un concejal va a solucionar muchos problemas, pude realizar varias actividades beneficiando a las comunidades como tal. Claro. Digamos que el concejal es el representante del pueblo, es la voz del pueblo allí. ¿Por qué quieres ser concejal otra vez? Estuvo cuatro años por fuera. ¿Por qué quieres ser concejal de nuevo? Bueno, quiero ser concejal de nuevo. Fui cuatro años pues concejal. En estos otros cuatro años me he dedicado al deporte. Y gracias al deporte me he dado cuenta de muchas falencias que hay en nuestro municipio. En lo que es la zona rural montañosa la he recorrido y veo uno problemáticas diferentes. Entonces, es algo que lo motiva a uno a seguir trabajando por nuestro municipio. A la juventud también vemos que faltan oportunidades, faltan espacios lúdicos, recreativos. Entonces veo que es el momento de volver otra vez a retomar el camino que llevaba en la política. Claro, Mauricio. Hablando sobre su gestión como concejal, ¿qué logró gestionar usted estando allí? ¿Qué logró, digamos, liderar estando dentro del consejo en esa época, entre 2012 y 2015? Bueno, en este periodo, te cuento, Sugei, trabajé con la niñez. Realicé mucho lo que fueron los festivales de cometa. Más de 600 niños siempre participaban, hacíamos los talleres de cometas. Y luego, todo totalmente gratis, íbamos a un espacio, elevábamos nuestras cometas. Con la juventud también, con los jóvenes, desarrollábamos órdenes de fútbol. Y con el adulto mayor, también pudimos beneficiarlos en lo que generaron dotaciones en algunas partes. Claro. Digamos que usted estuvo propendiendo mucho por la juventud, por la niñez, por la recreación. Así es. Es lo mío, claro que sí. La niñez, juventud. Y quiero volver otra vez de nuevo. Pero esta vez, lo que hice, mejorarlo. Mejorar esta parte y también implementar algo que va a llamar pintura al parque. Pintura al parque va a ser un programa donde vamos a llevar talleristas para que les enseñen a pintar a nuestros niños. Totalmente gratis, no solamente en el casco urbano, sino en la zona rural montañoso y plana. Que siempre nos enfocamos en zona urbana y creo que es una de las falencias que tenemos. ¿Por qué pintura al parque? Pintura al parque. Pintura al parque es algo para que los niños desarrollen, ellos puedan con su creatividad hacer sus pinturas. O sea, ¿hay potencial? Claro, bastante potencial. En Buclarande tenemos potencial en esta parte de los niños y en música también. Bueno, en cuanto a la música, tenemos a nuestros niños que son grandes músicos. La Casa de la Cultura ha generado buenos músicos en Buclarande. Sí. Entonces, volver a retomar toda esta parte. Fomentarles a ellos como esos intereses culturales. Ah, bueno, que si nos regalan agüita aquí. Por favor. Sí, sí. A mí fue aquí nuestro amigo nos puede traer agüita en la cocina. Gracias. Muy bien. Bueno, sí, Mauricio, hablando sobre el tema de las propuestas, digamos que desde Buclarande se pueden gestionar muchas cosas para hacer que el municipio progrese, digamos, avance. Siempre hemos hablado con los candidatos a la alcaldía y al Consejo de Buclarande que Buclarande tiene mucho potencial, tiene mucho para dar. ¿Qué le falta a Buclarande en este momento? En Buclarande faltan algunos detalles, sí, muchos. Pienso yo que el tema de la niñez, nos faltan parques infantiles. Hace muchos años teníamos parques infantiles, ahora nos tenemos como los teníamos muchos años atrás. En el deporte falta también implementar espacios del deporte a cuanto disciplinas. Pero digamos que hay, perdón, Mauricio, digamos que hay escenarios, pero falta es como activarlos un poquito más. Correcto, correcto. Entonces, ¿la idea cuál es? Es volver y no solamente enfocarnos en fútbol, porque siempre nos enfocamos en fútbol. Entonces, que sea también microfútbol, baloncesto, bolivor, tenis de mesa, tenemos todos estos espacios y podemos hacerlos. Así es. ¿Cómo lograr de pronto masificar otros deportes? Sí, porque usted lo acaba de decir, no todo es fútbol. ¿Cómo lograr hacer esa labor? Tenemos los espacios, primero que todo tenemos donde hacerlos. Entonces, es incentivar, volver a motivar a los jóvenes a que trabajemos con estos espacios. Tenemos en tenis de mesa, una campeona nacional. Bueno, gracias. Bueno, estamos hablando precisamente de esas alternativas para la juventud, para la niñez, la recreación. Pero digamos que otras de las cosas están en la parte educativa, están en la falta de oportunidades. ¿Cómo se puede hacer también para ellos para que cuando terminen allí el bachillerato no diga, me voy, sino que puedan seguir siendo productivos allí en Bugalagranza? Sí, sí. Muchas, pasa, hablo por lo que es el fútbol, que muchos jóvenes llegan a los 18 años y ya mi culpa para ellos. Entonces, ¿qué se ponen a hacer? Entonces, es volver, que sigan listos, que terminen su época, pero que continúen. Entonces, hace falta tenerlos, conformar equipos, apoyarlos como tal. Sí, digamos que esa no sería de pronto como la masificación de escuelas deportivas también. Es correcto. En Bugalagranza legalmente existen construidas dos escuelas de fútbol, pero llegan siempre hasta un límite de edad y ahí ya salen y adiós al deporte. Entonces, volver a retomar esto, haciendo torneos de fútbol, microfútbol y otras actividades que podamos realizar. Ok, con el candidato a la alcaldía, ¿quién es el candidato suyo? Yo estoy apoyando al médico Julio César Rojas, si Dios quiere. Estoy con la ayuda de Dios y pues estamos trabajando fuertemente. ¿Cómo es esa, digamos, esa sinergia? ¿Hacia dónde quieren apuntar conjuntamente con este candidato? Con Julio. Julio es una persona que tiene un conocimiento del municipio, sabe cuáles son las necesidades que tiene Bugalagrande. En el día de hoy, pues hablando del tema del deporte, vamos a hacer entrega a las 4 y 30 de unos petos para un equipo de fútbol que ellos ahí entrenan. Qué bien. Y entonces, si Dios quiere, vamos a realizar esta entrega de los petos. ¿Usted contaría también con el apoyo de un mandatario, obviamente, pues allí en el consejo, que también está en sintonía con lo que usted quiere? Es correcto, Sugey. Cuento con el apoyo, con la ayuda de Dios, del futuro alcalde y también del futuro asambleísta, que es Daniel Hoyos. Ok. ¿Cómo está la fuerza política de LASI, allí en Bugalagrande? ASI es un partido que está bastante fuerte, un partido que está bastante fuerte, unos excelentes candidatos todos, donde toca luchársela con todos porque está difícil, como dice, está difícil entrar aquí. Pero bueno, he realizado un trabajo, no únicamente en campaña, siempre lo he hecho. Me ha gustado el trabajo social siempre. Desde el año 2003 inicié la política, he pertenecido a grupos juveniles, hice MJ en el año 2003. Entonces, lo que es la labor social es algo que siempre me ha motivado, me ha gustado. Y entonces, no es de ahora que estamos en campaña y que ahora sí vienen a aparecer. No. Siempre he trabajado la política. Me ha gustado ayudar a la comunidad. Cuando uno ayuda, él se... que te diga, Dios te lo pague, eso no tiene precio. Es algo que me llena a mí y es lo que me motiva. ¿Qué le pide a la gente cuando usted va a visitarlas en los barrios de Bugalagrande? No, yo siempre... la gente, pues, algunos piden cosas personales, favores. Hay gente que pide empleos. ¿Y usted qué le dice? No, yo sí... he sido muy sincero, siempre he sido muy sincero. No me gusta que me mientan y tampoco mentir. Entonces, siempre... si me piden empleo, yo digo, no, yo no soy dueño de empresas. O sea, si yo era gerente, pues, con mucho gusto, pero... pero lo que es empleo, nunca, nunca me comprometo para decir sí. Pero le piden puestos, me imagino. Claro, le dicen, vea, le paso la hoja de vida... Sí, claro, sí, sí. ...le todo ahí por el voto. Eso es... ¿Y usted qué le dice cuando le dicen eso? No, 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 yo no... no me comprometo porque, como te digo, o sea, uno mentirle a la gente es difícil. ¿Qué les ofrece usted entonces a sus seguidores, a sus electores? Es trabajo, el trabajo comunitario, el trabajo colectivo, lo que yo puedo gestionar también, lo que yo puedo hacer. Por cierto, Sugei, los honorarios míos, si ellos quieren, yo los voy a donar. Ah, qué bien. Los voy a donar para... para eso, los voy a donar a la gente que... a nuestros emprendedores. A nuestros emprendedores, porque vemos que muchas veces la gente quiere montar su negocio de empanadas, de salpicones. Entonces, a veces van a hacer un préstamo pequeño y les piden muchas cosas. Entonces, quiero beneficiar a nuestra comunidad con nuestros honorarios, con mis honorarios. ¿Pero cómo lo harían? ¿La gente se escribe? Esa es la idea, lógicamente. ¿Cómo banco de datos? Eso. Haría una base de datos y a medida de que vamos sancionando, nos van pagando, ir donándolos. ¿Y cuánto se gana un concejal en Bucalegende? En estos momentos creo que está en 1.260. Ah, qué bueno, le puedo pasar mi... me voy a meter en su banco de datos. No, pero es un dato importante. Es un dato importante porque mucha gente piensa... ¿Qué tipo de iniciativa va a apoyar usted? ¿Qué tipo de emprendimientos? No, emprendimiento general. Lo que usted quiera. Si usted quiere montar un negocio de venta de... Empanada, de fritanga, pues también lo vamos a apoyar, claro que sí. Y mucha gente a veces necesita el empujoncito. Sí. Y entonces... Un capital semilla. Un capital semilla, es correcto. Bueno, ¿y cuál es como el impacto de hacerlo? O sea, ¿cómo cree usted que va a impactar positivamente en la gente haciendo esa donación de sus honorarios? Pues va a ser positivo para sus economías, para sus familias, porque al tener ingresos van a tener una mejor calidad de vida. Les va a mejorar un poquito la situación, dándole esta oportunidad como tal también. Claro, ¿serían honorarios mensuales por una persona o usted los dividiría? Son trimestrales, ¿no? Ah, perdón, trimestrales. Sí, son trimestrales. ¿Pero usted escogería una persona cada tres meses o cómo lo debe...? Ahí vamos mirando, o sea, si en la base de datos, por ejemplo, si tu proyecto cuesta 500 mil pesos y si vemos que el de otro está 600, entonces... Ahí se divide. Ahí lo dividimos, claro que sí, esa es la idea. Una pregunta siempre es, cuando la gente se elige y llega allá, ¿hay algo de las revanchas o las venganzas en los, digamos, en los quienes llegan al poder y dicen, no, pero es que usted no estuvo conmigo, ¿no? Usted no votó por mí, entonces, ¿hay qué...? Sí, sí, vemos muchos gestos, pues, ya que si no los apoyó, entonces, no, no, no. Uno es concejal para todo el municipio, como te digo, siempre me ha movido lo que es la labor social, entonces, uno mirar colores, que este me apoyó, que no me apoyó, eso no es, no es. Claro. Soy un convencido de la paz, entonces, tenemos que ser tolerantes en muchos aspectos. Ese mensaje que siempre le doy, la tolerancia, le hemos perdido mucho, entonces, que si usted no votó conmigo, entonces ya me lleno de rabia con usted, ¿no? Y a propósito, ¿cómo está ese tema de la tolerancia en estas campañas políticas en Bogotá? ¿Cómo la ha sentido usted? ¿Qué es cantante? No, pues, gracias a Dios y a la comunidad, han sido muy respetuosos conmigo, nunca me han atacado, tampoco atacó a nadie, como te digo. El nivel de tolerancia que manejo, pues, es algo que me lo inculcaron en mi casa, mis padres, que, gracias a Dios, tuve unos excelentes padres, y a los cuales quiero mucho, y suele el motor mío para que me apoyen en todo esto también. Bueno, como usted ya estuvo en el consejo, usted tiene, digamos, una ventaja, ¿sí? Usted ya tiene el conocimiento y la experiencia. Frente a otros candidatos de otros partidos, o hasta el mismo partido suyo, que ya quieren llegar también al consejo, o, pues, ¿qué es como lo clave de llegar allí, al consejo de Ugalagrande? Bueno, en parte, cierta ventaja, pues, porque uno conoce ya el rodaje, como se dice, el manejo del consejo. Ya conoce el sistema por dentro. Conoce un sistema. Entonces, a veces uno escucha a ciertos candidatos ofreciendo, bueno, que uno dice, no, la función de un consejo no es esta. Sí, desenfocados. Están desenfocados algunos, algunos desenfocados, unos sí están bien enfocados. Sí. Entonces, como te digo, o sea, hablo con la verdad, sé cuál es la función que tiene un concejal, hacer el control político objetivo. Entonces, esa parte es, creo que, la ventaja como tal que... Pero, Mauricio, uno sí puede soñar como candidato al consejo, bueno, hablando de Ugalagrande específicamente, uno sí puede soñar con que va a hacer muchas cosas o es limitante. O sea, que ya estuvo allá, lo limita, se limita, lo limitan los otros concejales, los otros 12, ¿no? Porque son 13. Son 13, sí. Sí, los otros 12 concejales los limitan, lo orillan. Usted que ya vio eso, ¿cómo es eso por dentro? Sí, muchas veces... Eso se... Es duro. Uno va con muchos ideales por trabajar por el municipio. Llega al consejo y se pega uno una estrellada muchas veces grande. ¿Por qué? Porque muchas veces si hay un proyecto para aprobar y tú no estás de acuerdo con este proyecto y si la coalición está a favor, no hay nada que hacer. Claro. Entonces se siente uno impotente en muchas cosas. Y entonces ahí como que dice, esto no es como yo pensaba o qué? Ahí es cuando uno dice, esto no es como yo pensaba, qué tristeza. Uno pues lo que hace es explicarle a la comunidad cuál era el punto de vista de uno. Bueno, sale uno ya a los medios, a redes sociales a explicar, bueno, yo estaba, este era mi punto, pero no se dio por esto. O sea, importante la participación de la comunidad para que se entere de eso que está hablando. O sea, que la gente pueda asistir a sesiones, que la gente haga un seguimiento a lo que hacen sus concejales. Claro, pero vemos que a estos espacios la comunidad asiste poco, ¿no? Asiste poco a estos espacios. Pero ¿por qué? ¿No los invitan? ¿La gente no sabe? ¿O es indiferente? Se invitan y hay mucha indiferencia a veces. Vemos que hay mucha indiferencia cuando son temas que ya tocan a todo el municipio como tal, como pasó con lo del río. Caso puntual con lo del río. La gente sí se movilizó. La gente se tocó. Se tocó. Entonces, ahí sí la gente va ahí a ver qué es lo que está pasando. Pero en general, en temas comunes y corrientes, muy poca participación. Cuando fui concejal y más o menos a las sesiones iban entre 8 a 10 personas máximo. A veces estábamos solos nosotros. Sí. Pero ¿no sería bueno de pronto llevar el consejo a la comunidad? ¿No espera que la comunidad llegue al consejo? Esto sería una buena iniciativa. Ejemplo, ahora que también tenemos en la estación que fue... Que es un sitio bonito. Que se reinauguró. Claro. Hacer una sesión allá. Irnos para Ceylán. Irnos para Galicia. Bueno, ¿cómo está la zona rural? ¿Usted ha subido ya? ¿Ya ha recorrido? Sí, sí. ¿Qué encuentra, qué necesidades y qué falencias hay allí? En la zona rural hay diferentes falencias. Ejemplo, te hablo del caso de Galicia. En Galicia vemos que la calidad del agua a veces no es buena. El acceso a las veredas, a las vías, no es el mejor. Ya. Entonces, hay diferentes problemáticas en cada región. Usted dice que usted es defensor de la paz. Recordemos pues que igual Bugalagrande es una de las zonas donde se dio mucho el tema del conflicto. También fue importantísimo para el desarme de los grupos armajes de la ley. Pero digamos que en este momento el panorama, ¿cómo está? La gente está tranquila, hay seguridad, hay incertidumbre. ¿Qué le dice la gente frente a ese tema? ¿Han planteado algo sobre el tema de la seguridad? Mira que gracias a Dios el orden público en Bugalagrande está bien, está calmado. ¿En esas zonas específicamente? En las zonas específicamente donde se desmovilizó el bloque Calima que fue en Galicia. Es correcto. Esta parte vemos que está muy tranquila. La gente no hay problema por el momento. Los candidatos podemos subir sin ningún riesgo. Entonces, estuvimos tranquilos gracias a esto. ¿Qué se quiere hacer para fomentar de pronto ese mismo ambiente de paz, de tranquilidad allí en esas zonas? Te cuento, Sujey. En estos momenticos, posiblemente en 15 días vamos a realizar un evento de parapentismo. ¡Ay, qué rico! Lo vamos a realizar, si Dios quiere, en La Morena, en la parte de Chachafruto. Es correcto. Vienen aproximadamente unos 20 parapentistas. Entonces, queremos motivar el turismo rural. Ah, La Morena creo que yo lo conozco. Creo que por allá quedaban los transmisores de una emisora que se llama La Huasca. Es correcto, en La Morena están ahí. Es altísimo, ¿no? Es la parte más alta que tiene Bucala Grande. Es altísimo y además es un clima así todo frío. Es frío. Es el mirador de Bucala Grande. ¿Lo van a hacer desde allá? Sí. Entonces, el objetivo es hacerlo desde allá. Lógicamente, ellos van a realizar su vuelo y quieren su punto de llegada en el centro recreacional de Bucala Grande. Claro. Digamos, si el clima no les afecta, digamos que hoy está soleado. Pero como esos días está hoy bien. Eso es, es importante. Ellos tienen que mirar si el clima está bien, tienen que mirar si las térmicas están en su momento. ¿Cuántos deportistas? Aproximadamente vienen 20 paramentistas. Sí. Unos de aquí de la ciudad, de aquí de Tuluá, otros de Roldanillo, bueno, están invitando. Nacional. Eso es. Pero es algo recreativo. Es algo recreativo donde queremos mostrar que el turismo rural y que el deporte lo podemos también llevar a nuestros corregimientos. Claro, qué bueno. Y esto genera un impacto positivo para la comunidad. Se van a mover sus ventas, bueno, y el movimiento de gente, se cambia de un ambiente también. Y es parte también de una estrategia de campaña, obviamente. Parte de estrategia de campaña, pero hemos pensado esto desde hace mucho tiempo. Qué bueno que Ucala Grande siempre tuviera un punto de este deporte y motivar a la gente a que suba y que conozca nuestros corregimientos. Pero pues yo no quiero ser aguajistas, pero si es un sitio autorizado, pues como el tema de los parapentes es que dicen que hay ciertas zonas en donde el viento es no sé qué, contrario, etc. Porque pues... Es correcto. Ellos, en el parapentismo es importante. Hay unas zonas que son permitidas por la aeronáutica civil donde se puede andar y por qué parte de ellos pueden volar o no. Esta parte, todo este corredor está... ¿Qué día es? ¿Qué día va a ser? El 6 de octubre, domingo, 6 de octubre, si Dios quiere, va a ser el evento. Entonces me decía... Para que ellos están cordialmente evitados. Claro, qué chévere. Entonces me decía, ¿esa parte sí está...? Sí, esta parte sí está autorizada, está delineada en la parte donde pueden volar sin ningún problema. Qué bueno. ¿Eso sería también, digamos, parte de las propuestas para el municipio ya siendo concejal y ya siendo alcalde y candidato? Correcto. Ya, si Dios quiere, nosotros otra vez ya subiendo el 1 de diciembre del 2020, iniciar a trabajar para que... Primero de enero. Primero de enero, eso es. Primero de enero, volver a trabajar para que lleguemos con todos estos parapentistas, con todos estos deportistas que les gusta y a la gente también motivarla que es un deporte extremo, pero que se puede hacer con responsabilidad, no hay ningún problema. Claro, digamos que en la parte deportiva hay otros aspectos, es que son como los deportes extremos. Uno ve, por ejemplo, la práctica, bueno, el ciclismo también gusta mucho allí en el municipio de Ucala Grande. Digamos, ¿qué se ha pensado en ese otro tipo de actividades que les gustan a los jóvenes? Bueno, también como concejal, trabajé con los jóvenes en lo que fue el fútbol. Pienso seguir trabajando en el fútbol, lógicamente, es el deporte de concentración. O sea, lo que más gusta. Lo que más gusta, pero también vamos a incluir a las mujeres, porque hay ya bastantes equipos de mujeres. ¿De niñas? De niñas. Las niñas les gusta mucho el fútbol también y el microfútbol. Ejemplo, en Galicia hablábamos, veía que les gusta mucho el microfútbol. Sí. Y entonces vamos a motivar lo que es esta rama, el deporte. El tenis de mesa, tenemos dos espacios muy buenos, como lo es el coliseo cubierto y el nuevo coliseo que está en los mármoles. Y que son deportes que son económicos, que no requieren mucha inversión. Entonces, retomar esta parte. Tenemos los escenarios para voleibol, baloncesto. Entonces, es organizarnos y hacer estas actividades. Claro. De pronto, allí lo que uno también se queda pensando es cómo incentivar a los deportistas. Porque hablaba con alguien sobre el tema de los resultados en los juegos departamentales. Parece que para Bugararande no había sido, de pronto, muy satisfactorio. ¿Cómo incentivarlos para que, hombre, no solamente practiquen por recreación, sino que también a nivel competitivo sientan la necesidad de destacarse? Porque es que van a recibir unos beneficios. ¿Usted qué piensa de eso? Pero los beneficios, sí, es importante. Cuando tienes algo por qué luchar muchas veces, entonces, el deportista se motiva mucho más. El deportista se motiva mucho más a dar el 100%. Sí, porque el tema de los incentivos, digamos, hace que, a ver, porque uno conoce muchos deportistas y ellos dicen, no, es que estamos vendiendo arepas, estamos haciendo empanadas, estamos haciendo un bazar, ¿sí? Y, pues, sí, eso es honorable, pero de todas maneras uno dice, hombre, qué pesar que les toque llegar a esas distancias y que no puedan contar como que se van a ganar, así sea, un millón de pesos. Bueno, cualquier cosa que les va a servir, ya sea para comprarse un uniforme, un implemento. Entonces, es como la parte que uno dice, ¿desde el consejo se puede promover eso de nuevo? ¿Lo han tenido alguna vez en el consejo? Sí, el consejo, cuando fui concejal, se aprobó lo de unos incentivos para los deportistas. Pero entonces, ¿qué pasó? Creo que el proyecto faltó estructurarlo mejor, porque para estos incentivos es como casi imposible ganarse estos incentivos. ¿Verdad? Los que va ahí, entonces... Ah, o sea, tienen unos márgenes muy altos de... Muy altos, sí, son muy altos. ¿Tiene que ganarse cuantas medallas de oro? Es prácticamente, hay que ser prácticamente un campeón olímpico para ganar. No, no, muy duro. Entonces, toca aterrizarlos, modificar este proyecto de acuerdo. Una medalla de bronce, lo hablé, porque es que igual es un tercer puesto, pero va, pues, lógrelo. Sí, y pienso también que hay que enfocarnos todos, trabajar articuladamente. Buscar ayuda también de la empresa privada y la parte pública, porque muchas veces se van... Sabemos que el recurso para el deporte no es muy alto, entonces... Pero apoyo sí, lo que usted dice, empresa privada. Claro, pero entonces si buscamos empresa privada y con lo que hay, bueno, miremos, enfoquémonos, vamos a enfocarnos en juegos departamentales. Tenemos que trabajar con los jóvenes, hacer fogueos, bueno, implementación. Toda esta parte se puede hacer. Pero usted compromete aquí gente con vos a gestionar eso, de los incentivos. Claro que sí, nos vamos a, vamos a, si Dios quiere, a generar, a hacer un proyecto de acuerdo, presentarle al alcalde, este proyecto de acuerdo, pero con unos términos aterrizaditos, aterrizaditos. Por favor, seamos conscientes que los niños, igual el solo hecho de estar allá, ya se merecen un incentivo, porque igual llegar a unos olímpicos, o llegar a un torneo nacional o internacional igual, es todo un esfuerzo. El llegar allá, ya son campeones. Sí, sí, el llegar, yo pienso que estar entre los mejores no es gratis. Y que independientemente de cómo les vaya, igual ya hicieron un esfuerzo, llegaron allá. Qué bueno, no, Mauricio, de todas maneras, interesante, ojalá ya se comprometió aquí, ¿no? Atención, ya se comprometió con los deportistas de Búgala Grande. Claro que sí, el deporte es muy importante. Que los va a ayudar y los va a apoyar para que haya. Por cierto, aquí tengo, en el grupo, mire que está una figurita. Una figurita deportiva, ¿no? Es corriendo siempre. Me ha gustado el running, el trail. Ah, chévere. Que lo practico también. Muy bien. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero que usted le diga en estos últimos segundos, mirando esta cámara, a los televidentes de Búgala Grande, por qué usted es una opción para el Consejo el próximo 27 de octubre por ASI número 13. Claro que sí. Amigos buglagrandeños, quiero que me acompañen este 27 de octubre en su voto de confianza por Mauricio Zorrilla, porque conozco el municipio. Tengo la experiencia y quiero seguir trabajando por el bienestar de toda la comunidad. Y por los deportistas. Y por los deportistas también. Y la niñez. Vamos a estar pendientes, Mauricio. Si llega, mejor dicho, vamos a estarle recordando los compromisos con los deportistas. La verdad que sí se reyace. Gracias por acompañarnos aquí, Mauricio. Muchas gracias. Mauricio, candidato al Consejo de Búgala Grande por ASI número 13. Amigos, talientes, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente vivos mediante a las 7 y 30 de la mañana en vivo y en directo a través de CNC Teleproducciones. Yo soy Suge Patiño, muchas gracias. Sigan con CNC y a la una de la tarde no se pierdan CNC Noticias porque nos ven y mucho. Muchas gracias. Chao.